¿Esto es bueno o es malo para la voz? ¿El agua fría, el agua helada potencia la afonía o realmente eso es un bulo que siempre nos han contado, John? Definitivamente es un mito, mi queridísimo Dani. Nada toca tus cuerdas jamás, por ninguna circunstancia, excepto el aire. Entonces, cuando vas a cantar en vivo y te tomas dos whiskeys para calentar tus cuerdas, en realidad pues el whisky no va a tocar tus cuerdas, sino más bien te va a generar un poco de euforia porque es un desinhibidor el alcohol, ¿no? Pero en el caso del agua helada, en el entrenamiento de un cantante profesional, es importantísimo que mientras está cantando, mientras está ensayando, tome agua muy fría porque toda la musculatura interna que funciona elongando, acortando, generando trapecios, toda la musculatura laringea externa trabaja velocidades aeróbicas increíbles. Entonces, se sufre de una hipervascularización como en cualquier músculo al hacer ejercicio y la manera de generar una desinflamación es a través del agua helada. Entonces, el cantante no debe asustarse jamás, en todo caso lo debe probar y la prueba es muy sencilla. Canto media hora y mi voz se pone un poquitito ronquita levemente porque el músculo se ha hinchado y cuando tomo agua helada, la musculatura se regresa y la voz que está así se vuelve clara nuevamente, inmediatamente. Obviamente, si el cantante está enfermo con una amigdalitis o con fiebre, pues ahí, aunque no sea cantante, no hay que tomar nada frío. Pero en general, el agua helada es lo mejor para el cantante. ¿Y por qué perdemos?